Mi aspecto actual es de un yayo. Tengo ocho años. Pero he vivido y malvivido mucho. Aun así, que no se engañe mi carita. Porque soy Sambo. Un perro PPP. Perro potencialmente pegajoso. Soy el más veterano de Acur. Llegué hace más de tres años, aunque parece una eternidad. El estado en el que llegué era lamentable. Me recogieron de la cañada real una zona marginal. Y nunca se en atrevido a decir si he participado en peleas o no. Es muy fuerte asegurar eso y no se puede frivolizar con lo que pasan muchos de mis compañeros. Bueno, a lo que íbamos. Mi estado de salud era penoso. Tenía heridas por todo mi cuerpo, algunas cicatrizadas ya y otras recientes. Estaba muy delgado y mis analíticas lo confirmaron. Positivo en Lisman y a niveles bastante altos. Llegué en verano. Y como casi todos los recuerdos que tienes en verano, son recuerdos alegres, dadas las circunstancias. Los voluntarios pasaban conmigo muchas horas. Me bañaban con un champú especial y me daban masajes con un encuentro especial hecho por la tía de una voluntaria. Las risas estaban aseguradas, ya que me escurría entre sus manos. Desde el principio ninguno de ellos me tenía miedo. Y eso que no me conocían. Debía de darles más pena que otra cosa. Fueron pasando los meses y me recuperé físicamente de todas mis heridas. Y la Lismania se controló. Pero llegó el invierno y yo seguí ahí, en el albergue. Y aunque los voluntarios seguían pasando tiempo conmigo, yo necesitaba más una casa, una familia. Así han pasado varios inviernos, varias primaveras, varios veranos, varios otoños. Los voluntarios me han enseñado a usar la nariz. Dicen que me relaja. Me hacen unos circuitos súper divertidos. Y encima consigo chuches. También me dan huesos, con y un montón de cosas que sirven para que el tiempo que estoy en la jaula no piense en el tiempo que llevo allí y me entretengo. Me sacan de paseo y me encanta. Pese a los años que tengo y lo que he vivido dicen que soy un loquito maravilloso. Me he relacionado con algunos perros. Perros con los que durante tiempo me han sociabilizado. O cachorros. Y eso lo tolero después de un tiempo de conocernos y de pasear juntos. Pero no me gustan las presentaciones con perros extraños. Y no reacciono bien. Por miedo. Me relaciono con la gente adulta y con los niños genial. Además me encanta que me enseñen cosas. Sé sentarme, estarme quieto, ir a la llamada, etc. Busco una familia en la que sea hijo único. Único perro. Que me quieran tal y como soy. Con lo bueno y con lo malo. Sé que con tiempo y trabajo podría llegar a estar con más compis. Esas son las relaciones más sinceras y puras. Tengo muchas personas que se preocupan por mí. Y que ayudarían a esa persona que estuviera decidida a dar el paso de darme una oportunidad. Entender que sé que no lo tengo fácil. Soy un pitbull mayor, negro y con lismania. Aunque esté controlada. Pero son muchos, muchos años ya viviendo en una jaula. Hace mucho frío por las noches. Y sobre todo echo de menos el calor de un hogar. Últimamente oigo hablar a las personas que me cuidan y las noto un tono de preocupación. Ellas no quieren que yo me apague en el albergue. No quieren llegar una mañana y encontrarme aquí. Que mi alma se haya marchado. Dicen que no se lo perdonarían en la vida. Por lo que se han empeñado en que os cuente mi historia. A ver si esta es la definitiva en la que algún ángel se fija en mí.